Comerciantes, autoridades locales y población en general de la Ciudad del Socorro recibieron la visita de la expedición recorriendo Santander, actividad que viene acompañada de la Policía Nacional y entidades como Confinalco, Comultrasan y la Electrificadora de Santander, entre otras, que buscan resaltar la labor empresarial y comercial que se desarrolla en la región. Algo muy importante, ayer recibimos la sorpresa de esta grata noticia que Caracol está poniendo los ojos en 16 municipios de Santander, entre estos fuimos seleccionados nosotros como socorranos y ellos que buscan, impulsar el turismo de esta región, por eso se convocaron a diferentes emprendimientos del socorro para que hicieran hoy presencia, Caracol conociera, los entrevistara y difundiera esto a nivel nacional. A través de la difusión en una de las cadenas radiales más importantes del país, se estará dando a conocer esta ciudad a Colombia y al mundo. Tenemos la iniciativa junto con la Policía Nacional de recorrer 16 municipios de Santander y del norte de Santander, con el objetivo de mostrar lo más bonito que hay acá en Santander, que la gente venga a consumir acá en Santander, que venga, que conozca nuestra cultura, nuestra gastronomía y todo lo bueno que hay acá, desde los emprendedores, la gente, nuestras empresas y que todo el mundo venga a Santander. Aunque muchos socorranos no lo sepan, esta ciudad ocupa un lugar de importancia en la historia y el nombre del socorro suena en diferentes partes del mundo, por eso es necesario que se conozcan más noticias del socorro, para que el mundo no solo escuche, sino que también venga y conozca. Socorro es uno de los municipios con mayor tradición de Colombia y creo que tiene una historia maravillosa, que merece ser conocida por todos los colombianos. Por eso hoy estamos acá en Santander, por eso estamos acá en Socorro, como nuestro segundo destino turístico por su historia. La alianza de la expedición recorriendo el Gran Santander con la Policía Nacional también es de gran importancia. La Policía Nacional, el Departamento de Policía de Santander, hace el acompañamiento precisamente para que esta actividad tenga un realce, tenga la importancia y qué mejor que precisamente promocionar los destinos, en este caso cinco de los municipios de Santander. Todo esto conlleva a que la ciudad sea más visitada y conocida. Hemos tenido una afluencia masiva de turistas entre semana, los fines de semana nos llegan dos, tres buses a nuestro municipio, queriendo conocer nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza histórica y también nuestra gastronomía. Es el momento de seguir consolidándonos como destino turístico en el departamento y también en nuestro país.